Ping Pong Bebé Tien Hola amigos, si estás enfermo te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. Oh, creo que llegaron unos amigos enfermos. ¡Doctor, por favor ayúdanos! Amigos, empecemos con el tratamiento. Paciente Tiburón Abuela, por favor entre. ¿Dónde le duele que la trae aquí? Creo que comí muchos bollos de almejas. ¡Niam, ñam! ¡Oh, mi barriga! Comió mucho y le duele la barriga. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi barriguita! No se preocupe, le ayudaré a que se sienta mejor. Amigos, ¿están listos? Ayudemos a Tiburón Abuela a que se sienta mejor. ¡Oh, mi barriga! Aguante un poco, Tiburón Abuela. Le vamos a ayudar a que se sienta mejor. Echemos un vistazo a su barriga. ¿Dónde está mi estetoscopio? Miremos. El corazón... ¡Está muy bien! ¡Oh, no! Oigo truenos en la barriga. Esto no funcionará. Enfermero, prepara la inyección. ¿Inyección? ¡Oh, Dios! No se preocupe, no le dolerá ni un poquito. Será rápido. Uno, dos, tres. ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡No se preocupe! Para terminar, le daré la medicina. Enfermero, por favor, prepara la medicina en polvo. Abrimos la bolsa. Mezcla con cuidado en el agua y... ¡Guau! ¡Medicina lista! Amigos, solo tomen la medicina que les dé el médico. Y solo tomen la cantidad que les diga. ¡Prometido! Ahora, tome, Tiburón Abuela. ¡Oh, qué amargo! ¡Oh, mi barriga está mejor! Tiburón Abuela, turudu turu. Su barriga, turudu turu. ¡Está mejor! ¡Turudu turu digerido! ¡Ya me siento mejor! ¡Muchas gracias! ¡Estoy aliviada! ¡Me alegra! Mastique bien y coma despacio a partir de ahora. ¡Listo! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Auch, auch! ¡Me pica la garganta! ¡Tienes penas en la garganta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me pica mucho y me duele! ¡Oh, saquemos las espinas rápido! Encontremos las espinas con una linterna y saquémoslas con pinzas. ¡Estoy listo! ¡Tiburón abuelo, diga a, por favor! ¡Amigos, saquemos rápido las espinas que están molestando a tiburón abuelo! ¡Encontré una! ¡Despacio! ¡La tengo! ¡Aquí hay otra! ¡Uno, dos, tres! ¡Encontré una más! ¡Fiu! ¡Sacamos todas las espinas! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Hay muchas heridas! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Despacio! ¡Y con cuidado! ¡Todo listo! ¡Woohoo! ¡Tratamiento listo! ¡Tiburón abuelo, tururú, turú, las espinas, tururú, turú, en su garganta, tururú, turú, ya no están! ¡Ya no me está doliendo! ¡Hizo muy bien en venir al hospital! Podría haber sido un problema si hubiera dejado las espinas. ¡Je, je, je, je! ¡Gracias! ¡Je, je, je! ¡Tercer paciente! ¡Tiburón martillo, por favor, pasa! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, je, je! ¿Dónde te duele que te trae aquí? ¡Auch, auch! ¡Me golpeé con una roca! ¡Es una almeca! ¡Au, au! ¡Tienes un gran bulto en la cabeza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele mucho! ¡Ah, mi cabeza! ¡Oh, no! ¡Está bien! Amigos, vamos a deshacernos del bulto de Tiburón Martillo. Primero, pongamos una bolsa de hielo frío. Prepararé la bolsa de hielo para ti. ¡Oh, hay dos bolsas de hielo! ¿Cuál crees que deberíamos usar? ¡Usemos la bolsa de hielo roja con la linda figura! ¡Aquí va! ¡Ah, está caliente! ¡Ups! ¡Esta es una bolsa caliente! ¡Lo siento mucho! ¡La cambiaré por la bolsa fría! ¡Va a estar muy fría! ¡Uy, está fría! ¡Aguanta un poco más! ¡El bulto se está encogiendo! ¡Muy bien! Ahora pongamos algo de pomada. Pongamos la pomada en un bastón de algodón. Y ahora, con cuidado, pongamos la pomada sobre el bulto. ¡Fuiste muy valiente! ¡Ahora te pondré una curita! Amigos, ¿qué diseño deberíamos usar? ¿Una estrella de mar? ¡Ok! ¡Listo! ¿Cómo te sientes? ¡Ah! ¡Creo que me siento mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiburón martillo! ¡Dururú, durú! ¡Ahora estás! ¡Dururú, durú! ¡Mejor! ¡Dururú, durú! ¡Ya estás bien! ¡Ja, ja, ja! Doctor, enfermero, gracias por el tratamiento sin dolor. ¡Ja, ja, ja! Vuelvan a casa sanos y salvos y manténganse saludables. ¡Muchas gracias! Amigos, juremos a los pacientes juntos la próxima vez. ¿Ok? ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus. ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!